Intentaron frenarme en mi zona negro, estás de coña Es una mamalona pero a mí se me pone ñoña Quieres hacerme, soy yo a la fuerza, yo soy de la dona Estás actuando públicamente y en tu espalda hay roña Déjame resolver par de vueltas, buscarme una moña Lejos de anajo de pasarela, te quiero con moña Solo me acompaña mi cadena y me suda la polla En el punto me espera el tridente, yo soy el demonio Hijo muy grande, código que bastón No puedes sacar pecho de una vuelta que te he enseñado yo Voy a patentar esta forma de moverse Si quieres guerrar conmigo al menos haz que me interese En música no me hablen mierda, yo hago lo que me apetece Yo no me creo a ninguno, su actitud no me convence Que soy el goti-goti, ya lo he dicho tantas veces Me gusta repetirlo para ver cómo se crece Deben pagar intereses para inspirarse de mí Se piensan que es un gilipollas pero ¿quién lo hace así? No saben una puta mierda, solo ven lo que yo muestro Puedo guillarme lo que quiera que al final siempre demuestre Me cansan los jugadores pero el juego nunca Estoy pensando en nuevas frases mientras me da nunca A veces me desconcentro tan como lo chupa Ellos están perdiendo el tiempo, yo estoy chillin' con mi puta No me voy prontito al bloque pa' grabar otra vez En la mesa pila de tabaco, dame el blister de Ben Este rapero ya no existe, damn, no se le ve Dolió descubrir al traidor pero con el tiempo lo celebré Tú no sabes de esto, estoy haciendo lo que hay que hacer Amo a mi state boy, sonando más fresco cada men Tú no eres mi hermano si nunca me pusiste interés Ellos odian al flaco pero Héctor les caería bien Me juzgan por una historia, damn, ¿de qué van? Su juego está estropeada, like Belén Esteban Estoy retirando la grasa de este juego como Slipbang Dando nuevas formas a esta goma como Slipbang Siempre quiero más, no me vale con este ritmo Si nunca has tropezado tú y yo no somos los mismos Yo ni compito, me siento vuelto en la lectismo No puse mis ojos en nadie y yo me echo a mí mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video